Hola, compañeras, compañeros, amigos. Del 30 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo en Dubái la COP28. México está entre los más vulnerables al cambio climático. Olas intensas de calor, frío, huracanes como Otis que golpeó Acapulco, que requiere apoyo suficiente y consistente, y sequías extremas serán más frecuentes. Entonces, debemos responsablemente prever, esa es nuestra obligación como país. El secretario de Naciones Unidas ha dicho hace unas semanas que terminó la etapa del calentamiento global, ha empezado la era de la ebullición y vienen catástrofes tremendas si no tomamos medidas. Específicamente, la sequía que padece 67 por ciento del territorio nacional afecta dramáticamente, específicamente a Zacatecas, porque 87 por ciento del territorio no se pudo sembrar. Pido presupuesto del programa de precios de garantía a productores alimentarios básicos, ¿por qué ese apoyo para productores también es un apoyo para los consumidores? Está en juego la seguridad alimentaria y estamos ante el riesgo real y efectivo de hambrunas. En la segunda reserva propongo cuatro fondos. Hay, y hay que decirlo con mucho dolor, que atender las causas de las migraciones. En Zacatecas sabemos cuáles son esas. Un fondo sería para subsanar el impacto social y ambiental en regiones de explotación minera, un fondo minero para remediar zonas dañadas por el extractivismo, también para agua potable, para comunidades desérticas y semidesérticas. Adicionalmente, recursos para reactivar y recuperar municipios y también apoyar a la población donde hay desplazamientos por la delincuencia organizada, que es un dolor brutal que viven cientos y cientos de familias. Otro fondo para la coinversión social con migrantes en sus comunidades de origen. Es una propuesta de mexicanos en el exterior que quieren aportar recursos en el mismo monto que aporte el gobierno para mejorar sus comunidades originarias. Impresiona la generosidad de quienes ya envían a sus familias este año 60 mil millones de dólares, salvando también la economía del país. Por otro lado, para la mejor atención de nuestros compatriotas en el exterior, hemos propuesto, y yo subrayo, reasignar recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar 223 millones de pesos adicionales a la atención consular, es su derecho y lo merecen. Cuatro, destinar recursos adicionales para las universidades públicas del estado de Zacatecas para hacer frente a la crisis presupuestal que enfrentan salud, educación, agua, enfrentar el cambio climático, son tareas fundamentales. En el penúltimo lugar de participaciones federales está Zacatecas, penúltimo lugar, no se destina un solo centavo para cultura en un estado que se distingue por la creación de riqueza cultural. Termino. Requerimos recursos para que nuestros estados, para que sus poblaciones sean sustentables. Finalmente, solicito incrementar recursos a los órganos internos de control para fortalecer al interior de los organismos autónomos la fiscalización. Muchas gracias. Muchas gracias.